La trayectoria de Andrés Manuel López Obrador es impecable y esto, aunado al respaldo que tiene de todo el pueblo de México, está orillando a las cúpulas del poder de los otros partidos políticos a tratar de inventar situaciones que sobra decir que no son ciertas, porque la fuerza de AMLO se encuentra en el reconocimiento de la gente al trabajo que desempeñó en la Ciudad de México con grandes resultados, declaró Iván Ramírez, vocero de Morena. Vamos, o sea, son cosas que dan risa, ¿no? Es casi casi se ponen a decir como mi papá es policía y trae una pistola y te va a matar. Claro, esa es la respuesta que dan. O sea, no le han encontrado nada a Andrés Manuel, tiene muchos años en política y créeme que si algo tuviera ya se lo hubieran sacado. Intentan de una u otra forma tratar de desvirtuar su actividad, de alguna u otra forma tratan de decir que él es igual a todos, pero no, no es igual a todos, es muy diferente. La trayectoria de Andrés Manuel es impecable, impecable dentro de la política, que tendría algunas fallas, por supuesto, cuando manejas algunos tantos gobiernos en un país que es considerado lo más grande del mundo, como fue el Distrito Federal, que manejas una gran cantidad de recursos y recurso humano y recurso económico, por supuesto, podrá haber algunas fallas, pero al final la gente, los que han sido testigos de cómo gobierna Andrés Manuel, le han refrendado su apoyo. Ahí están los resultados en el Distrito Federal. Entonces, por supuesto que Andrés Manuel es ahorita el mejor político que existe y el que más le interesa a la ciudadanía y que más necesita este país para que las cosas den un giro. Esto no puede continuar de esta manera.